Hola amigos, bienvenidos a este espacio cuyo objetivo es que reflexionemos sobre todo lo que supone impedimentos para que podamos evolucionar. Hoy nuestro objetivo es México. Este antiguo imperio de la lucha, tras la destrucción de la gran lucha, mayas y acquetas, regresaron a aquellos lugares que su imperio había dejado atrás tras el desastre, para reactivar sus lugares de poder. Los sacrificios humanos fueron de nuevo realizados a los meses de años, sin realidad, en cantidades masivas, para que los kioses pudieran recuperar con el carácter. Millones de años atrás, también esta zona, México fue escenario de otra batalla entre el niño y el mar. La batalla se desarrolló en Tiamatia, que era una planeta que se encontraba entre Júpiter y Marta, y que hoy se llama el crón de asteroides. Pues bien, el trozo de Tiamatia que impactó en la Tierra, acabó con los dinosaucios sobre la superficie del planeta. Con el tiempo, los seres humanos pudieron vivir tranquilos sin esos sauscios, que en este programa eran más claves. Los humanos eran la comida de los dinosaucios. Por eso, lo que sucedió aquí, en México, marcó una pasión de esfuerzo importante en la historia de la humanidad. Y los sauscios, o sea, los reptilianos que habitaban en esos cuerpos, tuvieron que pensar nuevas formas de manipulación. Decidieron, con ayuda de la genética, alterar nuestros cromosomas y crear una raza híbrida, mitad reptiliana y mitad humana, para ellos gobernar mejor el planeta. Y esta raza híbrida con apariencia humana, para mantener su apariencia, debe beber sangre humana o animal. Y es por esto que los que gobiernan el mundo, acuden a constantes rituales abrientos, y es por esto que siguen asesinando a personas en rituales de sacrificio, alimentándose energéticamente de ellas. Estos reptiles, con forma humana, son nuestros gobernantes, nuestros patroqueros, los altos magistrados, los grandes empresarios. De las trece familias reptilianas que existen en este planeta, gobernando el mundo, una está en México. Y lleva miles de años, perpetuando su poder de generación en generación. Esta familia actualmente vive en la localidad mexicana, denominada Atlacomuco, clara referencia a la Atlante, de donde desciende esta familia. Pues bien, como es normal entre ellos, solo pueden casarse con otro nieto de la gran familia. Fue así como la familia Peña y la familia de mi nieto, se unieron para el cagueramiento a su pequeñito reptil, llamado Enrique. Como su familia no controla, no controla todo México, no absolutamente todo, pues todos los sufren en la campaña de trabajo de imagen que le catapultó a la presidencia de la República. Los medios de comunicación crean un aura positiva en el que nada tiene que ver con la realidad, todo lo contrario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.